Mi nombre es David Carmona, soy el director de ParticipaEU, Participa Innovación e Internacionalización. Y nos dedicamos a proyectos de tanto innovación como de internacionalización en destino, en Centro Europa. Este proyecto, que es empresa, consiste en ayudar al empresario, sobre todo agroalimentario, a no tener miedo a exportar, no tener miedo a iniciarse a exportar. Es decir, cualquier empresario que tenga una ventaja competitiva, que tenga un producto que sea exportable, porque tenga una ventaja específica, nosotros le ayudamos a adaptar ese producto en el formato más querido y más demandado en un mercado tan demandante como puede ser el mercado alemán, de 82 millones de habitantes y con un poder adquisitivo de más de 26.000 euros per cápita media por persona. Analizamos el marketing mix, product price, price promotion, es decir, vemos desde el envase hasta el embalaje, hasta cómo mejorar todo, hacemos un desarrollo integral, analizamos previamente si el producto puede tener sentido, no puede tener sentido en ese mercado tan potencial, como no solamente es el alemán, sino el alemán, suizo, austriaco, en definitiva, los países germanohablantes y toda Centro Europa, y le ayudamos a adaptar ese producto para poderlo comercializar en destino. Por un lado, innovación, por otro lado, internacionalización. Dentro de los servicios de internacionalización, le ayudamos, por ejemplo, en los distintos puntos de encuentro que puede haber como ferias internacionales, a tener una presencia activa, pues invitando a posibles compradores y enseñándoles el producto y negociando. Tenemos una oficina de representación en Düsseldorf, es decir, tenemos una pequeña oficina desde la cual partimos para dar todos estos servicios en destino. Y, bueno, intentamos mejorar o intentamos ayudar desde este outsourcing empresarial para que el empresario, por muy pequeño que sea, siempre y cuando tenga un producto con gran capacidad, con capacidad de producción y con mucho recorrido y con esa ventaja competitiva, pueda posicionar su producto en mercados que no tienen crisis. Mercados donde potencialmente puedan vender mucho más, ayudándole tanto a innovar como a vender el producto. Hacemos también de agencia comercial. En los momentos de crisis, el empresario tiene que ser rápido en poder comercializar su producto y esas ventas que antes eran de tipo local, nacional, en poderlas sacar fuera y poder sin ningún problema ofrecer ese producto con sus modificaciones y mejoras para otros demandantes, otros consumidores. Así estamos, pues, ayudando a empresas de frutas, a empresas de ibéricos, a empresas de cava, extremeños, un conglomerado de empresas que al final tiene que dar como conclusión que el proyecto se transforme en consorcio. Los consorcios pueden ser en origen, es decir, aquí en España, o pueden ser en destino, es una agrupación de productores que se aunan para ofrecer una serie, un elenco de productos, una serie de productos en un mercado donde cada uno de ellos individualmente no podría ir porque les costaría demasiado dinero y recursos, incluso fuerza comercial que no podrían tener. Entonces, con este outsourcing, empieza en una primera fase siendo outsourcing de agencia comercial para pasar después de eso y después ya de tener algunas ventas consolidadas, haber ido buscando land a land, es decir, región a región, distribución comercial con almacén y capacidad de reparto, es decir, con gente que sabe distribuir ese producto y sabe tratarlo, el ir cerrando esa distribución comercial y una vez que ya ha pasado entre 12 y 18 meses y que ya hay un envío paulatino toda la semana, etc., pasar a la segunda fase que es montar entre todos una empresa comercializadora en destino, un consorcio de exportación en destino. En este caso, para productos perecederos, que es lo más complicado, y para productos agroalimentarios en general, españoles en alemán. Pues se puede imaginar que la primera dificultad es la propia mentalidad que tenemos los empresarios de pensar que nuestro producto no pueda ser vendido fuera. Eso se cambia muy rápidamente. ¿Cómo? Yendo a una feria, asistiendo a una visión comercial, viendo la oportunidad real que hay de vender fuera y viendo que verdaderamente lo que se está vendiendo fuera no es ni mucho menos mejor que el producto que tiene el empresario y que está produciendo el empresario, sino que simplemente con algunos cambios, alguna mejora, alguna pequeña innovación aplicada a ese producto puede perfectamente vender muchísimo más y pasar a una economía de escala mucho más grande que de otra forma en un mercado local deprimido o en un mercado nacional en decrecimiento, pues lo tiene mucho más complicado. Servicio integral completo, innovación, comercialización. Primero hay que ponerle mucha pasión, porque se va a caer como poco dos veces. La pasión y el que uno se levante, hay en ciertos países del mundo que está premiado el que uno se levante una vez y otra y que diga yo he sido un empresario que no le fue bien, pero que ahora le va muy bien, que ahora me va muy bien. Pues eso es gracias a la constancia. Por lo tanto hay que ser constante, aparte de tener una buena idea que sea competitiva en el sentido de ser más innovadora que el resto, que aporte algo, que cuando alguien te pregunte guay, ¿por qué? El por qué de tu idea. Seas capaz de argumentarlo en tres segundos y verdaderamente compre, cualquiera que te escuche diga yo compraría. Teniendo claro el por qué, sabiéndolo argumentar, teniendo claro a qué mercado acudir, sabiendo analizar un poquito qué mercado acudir, ayudándose de empresas como Participa, Participa.eu, En Destino, Centro Europa, por favor dígame usted si este producto es vendible en el país donde ustedes están trabajando. Nosotros lo asesoraremos gustosamente. Es decir, se trata al fin y al cabo de tener una idea, saberla plasmar, saber qué dificultades se puede encontrar, no lanzarse de primera sin un pequeño estudio y una vez que ya se tiene claro, lanzarse sin ningún problema, asistir a ferias, asistir a misiones comerciales y sobre todo moverse. Las redes sociales ayudan a captar clientes internacionales, no solamente locales, aunque funcione de forma vírica, de forma viral ese tipo de marketing directo, pero también ayuda, también ayuda redes sociales, una vez que uno ya tiene claro que ha salido fuera, esto puede ser verdaderamente un golpe de efecto bueno o por lo menos puede haber ventas constantes en ese país de destino.